¡Buenos días! Nosotros continuamos con más de la revista la mañana de este día lunes, en Buenos Días, Nicaragua, después de esa pausa comercial. Y hoy en el segmento de la ley como es, vamos a platicar con nuestro estimado abogado Vladimir Valle. Con él vamos a conversar acerca de la importancia de celebrar contratos de compra-venta por escrito. Esto es un hecho del cual uno diría, no creo, que en el año 2022 todavía las personas no lleven a cabo contratos de compra-venta por escrito y se vayan más por lo hablado. Pero es muy importante el conocer de esto. Mi estimado abogado Vladimir, buenos días, un gusto que esté por acá. Bienvenido. Gracias, licenciado Giovanni. Le damos gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? Y el medio de Canal 12, ¿verdad? Así es. Dios bendiga a todos aquellos que nos ven. Ok. Usted ha tocado un tema muy importante sobre lo que es contrato de vehículos, ¿verdad? Y por qué es bueno tenerlo. Realmente esto lo miramos en lo que es las obligaciones. Dentro de las obligaciones, el que posee el vehículo tiene la obligación de extender una escritura pública a la persona que compra. Yo me hago, yo me deshago del bien, el bien es el vehículo, pero la otra persona se desprende de un precio, de un dinero. Entonces, ambas personas tienen que estar protegidas. Y para esto es necesario tener en orden los documentos, ya sea de un bien inmueble o un inmueble, en este caso de un vehículo o una casa. Porque, ¿cómo demuestro yo que ese vehículo es mío? Bueno, yo demuestro que ese vehículo es mío a través de una circulación que esté a mi nombre. ¿Y quién extiende las circulaciones? La extiende la Policía Nacional, porque la Policía Nacional tiene un registro vehicular donde estamos registrados todos que los que somos dueños de un vehículo. Ahora, esto es importante porque a la hora que yo compro ese vehículo, yo me garantizo que no voy a tener problemas. Y que ese vehículo es de buena procedencia y que la persona que le estoy comprando le estoy pagando ese vehículo. Entonces, a mí no me van a parar ni me van a acosar por una estafa, ya, o por un vehículo que esté circulado. Pero lo importante ahora que muchas personas están haciendo, y eso es muy importante, los compradores, antes de comprar un vehículo, se van a informarse al registro vehicular de la Policía Nacional, es gratis, ahí le dice usted, bueno, el número de placa del vehículo y le sale todo. Si está, si es robado, si está circulado, por tal vez, por un robo, por una, o por una, cuando te multan. Entonces, usted está comprando algo, ya seguro que aquello, usted no va a tener problemas. Bueno, la vez pasada, específicamente la semana pasada, estábamos hablando, una reunión acerca de que nuestro país, ante el dar la mano y el dar la palabra, valía, y era simple y sencillamente un acto y un gesto de buena voluntad, para el confirmar y el creer de que la persona tenía validez, y obviamente pesaba. Ahora, actualmente, después de tanto tiempo, eso ya cambió, por diferentes circunstancias que se han venido dando. Y obviamente, pues, para una mayor protección legal. Pero todavía se sigue dando. Por ejemplo, vamos a continuar el ejemplo de los vehículos. Si el papá compró un vehículo y se lo dio a sus hijos después de tanto tiempo de utilizarlo, y ahora lo maneja el hijo, el papá ya falleció, pasó una circunstancia, y el carro nunca hiciera un cambio, pues, aunque no, obviamente, va a existir un gran problema si existe un impedimento, porque no existe un hecho legal que compruebe la autorización de poder conducir ese vehículo. Y por eso, hasta cuando se hace un contrato de compra y venta, muchas veces le dicen, cuando es regalo, no importa, vamos a hacer un contrato de compra y poner cantidad a un Córdoba. O sea, la cantidad es lo de menos, pues, pero que existe un documento legal que autentifique de que esa gestión se realizó. ¿Por qué todavía en esta época se sigue dando que esta acción de llevar a cabo un acto de compra-venta y un contrato a las personas como que les cuesta, como que piensan que es algo muy difícil de realizar o muy costoso? Por favor. Ok. Muchas veces las personas carecen por medio de información, por medio de una asesoría. Casualmente, ahora el registro vehicular de la Policía Nacional es tan más exigente que al principio. Ahora ellos llevan un registro de las personas que están muertas, de las personas que están fuera del país. Porque si te llega con una escritura y la persona está muerta, esa persona no te pudo haber extendido esa escritura que llevas. Entonces, ahí ellos están evitando lo que es la falsificación de documentos, lo que es las estafas, los robos. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Como usted decía, mi papá me lo dejó a mí, de boca, pero de hecho no tengo nada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a gastar, porque van a tener que ir a un orden judicial a impulsar lo que es la declaración de heredero. Y ahí el señor juez, si son tres, cuatro, o cuantos hermanos sean, pongámosle que sean cuatro o cinco hermanos, entonces él manda a llamar a los cuatro y cinco hermanos. Entonces, llevan el acto de función y llevan las partidas de nacimiento y la cedula de la entidad de cada uno de ellos. Y llevan los registros de los bienes que pudo dejar ese señor. Entonces, viene el señor juez, como está facultado, porque el mismo señor juez puede hacer una escritura de vehículo, ¿verdad?, o de algún bien. Entonces, los hermanos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ese carro o ese inmueble, déselo a mi hermano. Todos se ponen de acuerdo, entonces el señor juez extiende la escritura. Pero ya ahora se hizo un proceso más largo, ahora ya tienen que gastar. Entonces, ya con esa escritura que el señor juez extienda, él ya puede vender ese vehículo. Él ya lo puede registrar a su nombre a través de una sentencia firme que da el señor juez. ¿Qué pasa cuando no existe un contrato de compra y venta? Esta persona puede, no en términos legales, que ya conocemos muy bien, si es un vehículo, la policía te detiene por obviamente estar llevando a cabo una actividad solo de revisión normal. En cualquiera de las avenidas te detiene, descubren que no está tu nombre, hacen una llamada o que no está, obviamente te quitan el vehículo. Bueno, ese es otro punto. Pero cuando viene alguien y no tiene un contrato de compra y venta, la persona que lo vendó perfectamente, que le vendió supuestamente, perfectamente puede volver a recuperar eso y decir que es de él porque no existe un papel, un documento. ¿Eso puede llegar a pasar? Claro que sí. Y eso obviamente, pues muchas personas, actualmente hay personas que caen en este tipo de estafas. Sí. Y uno se da cuenta cuando el vehículo lo circulan. Porque cuando un vehículo es robado, lo circulan a través de tránsito nacional. Las personas llegan y ponen la denuncia formal y llenan los requisitos ante tránsito nacional. Y entonces, esto lo están haciendo porque antes se ha robado mucho las estafas y los robos. Y entonces, de repente, un mal giro, una inflacción. Ahí nomás se dan cuenta porque ellos llaman de quién es ese vehículo. Y se dan cuenta que estaba circulado. ¿Qué diferencia existe o no diferencia, sino en el aspecto que vemos que en el interior del país todavía, en vez de hacer un contrato de compra y venta, las personas prefieren llevar un par de testigos que estén presentes en el momento y que sean ellos los que estén obviamente viendo que se lleve a cabo este tipo de transacción? No solo en vehículos, en propiedades, en cancelaciones, en diferentes acciones financieras o de adquisición. Muchas veces prefieren llevar a testigos que hacer un contrato. ¿Por qué? Bueno, uno se aborra en el tiempo de buscar un abogado o el tiempo de hacer las cosas más rápidas o porque no tienen el momento o no tienen el tiempo. Pero esto tiene un peso legal, el tener dos testigos. En comparación, si esa persona viene y dice no, no hay. O sea, aquí es el peso de la lengua. Bueno, aquí cuando hablamos el peso de la lengua tenemos un contrato que son contratos contractuales. Ok. Eso se le llama contratos contractuales con testigos. Incluso hay una parte de nuestro país que son unos departamentos que están muy lejanos que se le llama trueque. Ok. El trueque es, yo estoy viendo este vehículo por tanto quintal de arroz o de azúcar o granos básicos. Y eso todavía está soportado, o sea, ese tipo de comercio o de acción legal, o de acción mejor dicho, tiene un peso legal todavía en nuestra época hasta este momento. Sí. Pero estamos hablando de los departamentos donde el acceso es difícil, pues. Ok. Ya sea que ellos entran caminando y a veces ya ni las bestias entran en el camino, tienen que ir caminando. Sí. Entonces, en esos casos se honra la palabra, todavía existe la palabra ahí. Ok. Pero estando ya en la capital, las cosas cambian. Y entonces, te exigen realmente que cumplas con las orientaciones que dice la Policía Nacional. En este caso, una escritura. Que igual sea esto por un vehículo, una escritura, o sea, también por una propiedad. Entonces, esta es importancia, obviamente, porque esto evita que lo estafen. Esto evita que no solo sea una estafa, sino que en otro momento quieran estas personas que le vendieron recuperar esta propiedad asumiendo que nunca le vendieron. O sea, el tener un contrato le da esta estabilidad y soporte que esta persona requiere y necesita para decir que esa propiedad es de él, o que ese bien es de él. Así es. Ahora, hay personas que hacen la venta y el que compra no inscribe. Y entonces, se puede dar una escritura de por medio, otra escritura de por medio. Se puede dar una si no inscribieron a tiempo. Y si él no inscribió y inscribe el otro, entonces ahí existe un problema porque la ley dice primero en tiempo, primero en forma. Entonces, en este caso, deshacer lo que está en el registro y anular el asiento sea un proceso. Y ahí, como dice usted, sí dentro de los testigos, incluso dentro del notario y dentro de las personas que cuando se realizó la tasación. Qué interesante lo que está mencionando porque obviamente significa que todavía, a pesar que existe un contrato de compra y venta, la ley te indica que eso lo tenés que inscribir de forma de inmediato, si es posible, para evitar que venga otra persona y quiera asumir de que lo compró primero. Y esto aquí va a la validez de los testigos, el tiempo y forma. Usted decía hasta el notario. Muchas veces, obviamente, esto no es por vacíos legales, esto es por falta de información de las personas cuando adquieren un bien. Mi estimado abogado Vladimir Valle, ¿cómo pueden hacer nuestros medios televidentes para asesorarse con usted porque están en un proceso de venta o están en un proceso de adquirir un bien y requieren obviamente la asesoría y también que usted le pueda manejar este tipo de casos para que puedan hacerlo todo en el aspecto legal y correcto? ¿Cómo lo pueden contactar? Ok, nos pueden llamar al número 86-74-2853. Ahí se pueden contactar con usted para todo este tipo de casos. Exactamente. Ok, yo le agradezco como siempre, un gusto y un placer por acompañarnos, el informar a nuestros amigos televidentes acerca de esto y el conocer de que, como ya decía nuestro invitado, lamentablemente todavía hasta el 8 de agosto del 2022 siguen llevando a cabo este tipo de situaciones en las cuales las personas confían más con aspecto de palabra y no hacen el proceso legal de un contrato de compra y venta. Tomamos una pausa y continuamos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias!